Todos por darme el biche, ¿sabes que ya he dicho? ¿Qué les costaba a los biches? Creadores de estero No les costaba, no les costaba Tenían que poner a Mario Mario Oye, oye, oye ¿No venimos de ahí? A lo mejor todo se pague Maldita Sí, todo se pague No, 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 no Hay que Barranjetica, me las como Las nueces, me las como Una pita, también me las como Los clavos Me los compro también Así desayunamos Con un cafecito No puede faltar Ableado este Un macho Una pala y café Él está rompiendo miente, creo ¿Cómo lo arreglaba? Sí Con Y Y Me la juego demasiado Es que yo vivo al límite, si no, no sabe la vida Otro machete Esa que cosa, mira, en esta casa siempre hay algo Madre mía, si es cierto, si es cierto Si es cierto Dime que son unos clavos Lo que necesitaba Me ayudó, prece Pues ya Tantos clavos podemos martillar ya Vamos a martillar Componentes Eléctricos Descabezado Café Para mí Pues dan buen dinero Con el café, ¿verdad? Pero Pero si está en todos lados ¿Por qué están tan tan chileo? A ver, sí Unas estrellas ninja No, súper estrellas ninja, decía Súper Súper Las que tienen chacra Acá con Con impregnadas de chidori ¿Y si me voy para allá? ¿Yo no puedo ir para allá? Es difícil Hay alguien que nos vio Veo allá abajo Ah, sí, sí, salto de fe ¿Dónde? ¿Qué? ¿Estás loco? Vamos, fefe ¡Cáarea No, meginc hani Cgún, ¿te ves bien chido? No, pues te digo ¿Aquí? ¿Y estos desde cuándo? ¿Una estatua aquí? ¿Una figura zombie? ¿Una figura zombie? Para los logros Unos trofeyyukis O lo mejor se puede vender a mi grupo Thor Pero no venimos de ahí Hay un bajo que me está gritando ¡Ayuda! ¡Ay Dios mío! Todo lo que sube tiene que caer Está bien muerto Me dicen el Robin Hood ¡Epa! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Se enojo? ¡Ay Dios mío! ¡Dime que lo mataste! ¡No! ¡No! ¡Me estaba matando! ¡Epa mía! ¡Uy! ¡Se cayó a este! ¡Ah no! ¡Ese me va a caer! ¿Por qué todas las pinches piedras me las llevo yo? ¡No! ¡No! ¡Se cayó a este! ¡Ya! ¡Ya no tiene casco! ¿Qué da esto? ¡No! 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 ¡Eso varo! ¡Va! ¿Va? ¿Un más? ¿Pero usar el siguiente king? ¡No! No. ¡Jate que vengan aquellos locos! ¡Ahí vienen! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cómo brincaste ahí? ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Dime la madre hermano! ¡Adiós tontos! ¿Me vienen siguiendo? ¡No! ¡Va la mano! ¡Va la mano! de la mano. No, sí, sí, sí. ¿Por dónde? Sí, subió. Ahí viene, pues. Sí, sí, él sabe, él sabe todos los caminos de su casa. Oye, los hijos de su pichón, madre, sí subieron. No me voy. Es un bol, desgraciado. ¿Dónde estás, usted? Según ya había aquella en el carro, acá hay un chido. No, no. ¿Qué va? Pero si aquí nada más me das la mano y ya está, es como nuevo. Una palmadita en la espalda. Camínale. Vamos a desquitar con este güey. Trapa para coches. ¡Ese no! Está bien muerto. ¿Dónde te damos? Una zona en cuarentena. Ahí hay paquete, tío. Pero no podemos brincar ahí, sí. ¿Qué? ¿Qué haces, tío? Pues ya estás ahí, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí arriba? ¿Dónde te han hecho? Sí. La antigüita. La tienda más cercana. Nuevos niveles de agilidad. Soy bien chido ese. Es que hay algo difícil. Y una caza. ¿Allá abajo? De herramientas, aquí arriba. A ver. Mira nomás, una cuerda. Un Ross Pit Pogel. No, esto es el que tiene tantas puertas. 5KD. Ahora sí ya. Es mejor que ya tengamos las cuerdas, porque las cuerdas que me faltan, te las doy a ti. No, a este. Ah, no. ¿Qué estoy diciendo? Si me faltan 3 cuerdas todavía. Pensé que ya tenía las 10. ¿Qué es? Sí, sí. Doy. Aquí la compra. La con este. La tienda. Mira lo que necesito. Señor, buenas tardes. Para tu gusto. Ay, si tiene una cuerda. Si es cierto señor, usted tiene todo. Ojalá me pudiera vender mal. Pues creo que ya está toda la tienda, no gusta el dependiente. Puedo comprar super estrellas ninja. ¿Te las compré? A ver, a ver, a ver. Ahí está el dependiente. Aquí en el Steam hay algo medio raro. Se puso amarillo. ¿Tipo del Steam, por qué será? ¿Un ventaje? No. ¿Tú sabes por qué? ¿Baneado ya? Sí. No, mi guardia. No, no, no. No me pueden llevar a mí, ese. Le voy a decir que tú me dijiste que Pibi sabía, ¿sí? Hasta Pibi se va a ir. Sí, sí. Sí. Me vas a adelantar a Pibi, ese. Todos parejos. Si cae uno caen todos. Si caemos todos. Caemos en el mundo, Pacha. Vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Señor, con su permiso. ¿Y la zona de cuarentena que hay? No sé. ¿La luna de 23 no se puede que aterra? ¿Y quieres entrar? Por donde si entra. A lo mejor ya hay una buena cuerda. Ok, le mento. Es que como me agarro cuando voy cayendo. Y me agarro de... Ay, sí, señor. Ay, sí, señor. Si eso no hay cuarentena. Bueno, hasta la vuelta, eh. Seremos bienvenidos. Yo creo que es. Sí. Nadie discrimina a nadie, eh. Déjame ver, si es cierto. Los no muertos no pueden entrar. Sí, esa es mi copita, eh. Dificultad super mega... Destroza abortos. Sí. Sí, pal. Oye, papá, tú y eso ya te cacharon, eh. Nada. Papi, mi señor. No tuve nada que ver. Recuperé todos los paquetes y ayuda de los suministros. Ya vienen por... No, 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 no. Superestrella ninja. Sí. Aguas. ¿Qué le hago? No se puede recuperar la estrella ninja. Cigar. No. No se puede recuperar mucho de que le pudo. No se puede recuperar. 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 Y yo tengo... ... manos para los negocios. Mmm... ¿Cómo se puede recuperar? Veo que tiene un negocio entre manos y... ...madre mía señor. ¿Qué hiciste? El patrín Sí, más respeto Pienso es de metal Sí, una cuerda En serio Paquetes recuperados, menos uno ¿Qué? ¿Y eso? ¿Es por aquí o por aquí? Es por aquí, por aquí Primero está la muerte y la destrucción Primero está la muerte y la destrucción ¿Qué me hace? No me cierres la cuerda Saca la fusca Una cartera Una cartera Un buen like sonata Si no estás viendo que viene Pégale, pégale Que se levanta Uy, 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 uy Atrás, es atrás No, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti ahí que se vaya, mételo a la boca. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Observa! Se podría decir que ese zombie era muy corriente, ¿no? Se podría decir que conducía muy bien la electricidad, ¿no? ¿Para quién es ese? Podríamos decir que era un buen conductor y iba a decir, ¿no? Estaba bien chiste. Y eso que no tenía carnet de conducir. Ese ya, me enseñaron aquí. ¿Eso qué es? ¡No! Está muy poderosa esa. Ah, iba a ser el paquete, creo que le buscamos. ¿Estás haciendo los jutsus de invocación? ¿Y ese? Porque es que no estás haciendo nada, parece que estás haciendo... ¿Y eso, no? Sí, como que estás moviendo las manos, más bien. Estás haciendo los jutsus. Jutsu de invocación, eso. Jutsu abridor de... ¿Esto se movió? ¿Se 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 van a ir abajo? ¿Se ven? ¡Ahí está! ¡No! 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 Se levanten. ¿Quién le dio permiso levantarse. Ese levantarse. ¿Para dónde? ¿Por ahí? Sí, por ahí está, mira, ahí se va amarillo, ahí se va amarillo Cuidado, cuidado, ¿oíste la canzoncita? Le tronó Seguro, ¿no hay nada aquí, ya? No encontré nada No, eso es un clásico No, y se saca a la busca Dije una, yo le dije a la otra Ya, yo primero Estaba haciendo las equivocadas, primero se ve por debajo, de abajo A ver si hay alguien, mira, aquí hay algo Aquí hay una persona Y si te pegas y brincas Claramente ahí hay un montón de sangre, el medio es el premio mayor Por arriba, ¿no? A ver, entonces, intentamos con este, si es el de medio, no es que va, se toca Y abrir las dos ¿Ya la abrís, eh? Sí No las puedo, no se paren, o sea, queda más ayuna, pues Esa de ahí, no se puede abrir ¿Qué te pasa, desgraciada? Como que, oye, aquí hay un paquete de seguridad ¿Está aquí? ¿Oye? ¿Ya? Agarra un paquete Necesitamos otro ¿O no? ¿Cuál es nuestra misión? El día dice, no lo sé ¿Y ya lo pasamos? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Parece? ¿Ya nos vamos para acá? Hay que investigar lo más tantito que hay, pero creo que ya no hay nada Aguila ¿Podemos estar por aquí? Voy, yo ¿Viste Aguila? Cartera Una carrera Se le olvidaron a los jeques A los jeques Oye, ¿de dónde sale tú? Ah, es el que le robé la cartera Se lo robó Oye, mira esto A ver, ¿dónde? ¿Cómo abrimos esto? Se oye un montón de cosas ¿Cómo abrimos? Oye, sí, es cierto ¿Hay alguien ahí? Yo creo que podríamos entrar por arriba No creo que lo podamos abrir ¿Por qué es este? O por una puerta trasera Por aquí Por aquí Madre mía Ay Dios mío ¡Nuestro cerrajero! ¡Muestro cerrajero! ¡Este! ¿Qué? ¡No manches! ¿Qué? ¡Abre! ¡Abrela! 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 ¿Qué? ¡Abrela! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Abrela! 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 Se atravesó, vas a decir que se veía a través de eso. Ahí está, todos los nervios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío, señor. Aquí hay algo que huele muy mal. Aquí podemos empujar esto. ¿Qué es eso? No, no, ese es un amigo corredor. La palmo. La palmo, ese. Requietsketi, che. Cerradora difícil, vas ese, échatela. Ya ves la de acá y la ves, para que la recojan. Esa de aquí ahora tiene la cerradura súper difícil. De haber un arma bien chida, por lo menos, para mí. A ver. ¿Qué es? Voy a tirar. Un bate de cricket. Una palma. Un machete. Un machete de leche. Un machete. Un bate de cricket. ¿Nuncio? Conantiamos. Un machete. No pasa nada. Está difícil, no lo voy a poder abrir. Ese, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Era una gacha ¿Estás listo para correr este? Espera, espera, espera ¿Qué hiciste? Ese, ¿es un espador? ¿Una espada? ¿Una espada? La verdad, dame la, yo no tengo esa que ves, ¿tú? Echala para acá Uy, 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 ¿qué es esto? Madre mía ¿Y esta también? Esta es la larga ¿Ese, esas espadas tenías? No, 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 ¿les volviste a agarrar? ¿Y querés? Ah, digo, mejor, mejor, rey ¿Pero qué, qué avienta? Una pala, claramente una pala, la quito ¡Cállate! Después quito un pie de barrera ¿Los azulitos son machafas, no? Los verdes son mejores No, las machafas son las verdes Ese, estoy tirando puras, puras azules ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? A ver, se va a atar, se va a atar Machete modificado, eso lo vamos a guardar Vamos a poner una espada medieval ¿Esa no es la del final? Algo así Sable Va, pega lento ¿Estás listo ese? ¿Para qué? ¿Se paró? ¿Para allá? ¿Qué pasa ustedes? Campeón Campeón, dale todo derecho ¿Para acá? ¿Para ahí? No, aquí ¿Ese fue? ¿Para allá? ¿Por qué? ¿Ese? 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 ¡Muy mitos ninja! ¿Ese? ¡Ninja! ¿Ese? 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 ¿Pero dónde se escucha? A ver ¿Y si me paso por acá? No, mate Aquí no hay nada ¡Es el elevador! ¿Ese? ¿Ese? ¡Es el elevador! ¡Allá abajo! ¡Es el elevador! ¡Es el elevador! ¡Es el elevador! ¡Va! ¡Ese! ¡Va! ¡Ay no! ¡Ese no! ¡No! ¡Ese estoy viendo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ese! ¡Va! Sí, ¿por qué no se calla esa morra? Es aquí adentro seguro ¡No! ¡No! ¡Es aquí adentro! ¡Ese! Se oye una niña, pero no hay nadie ahí. Están todos muertos. ¿No es aquí? ¡Es eso! ¡Ese ahí abajo o no! ¡A ver! ¡No! ¡Abre el amor! ¡Es aquí! ¡Sí, no! ¡Porque se me voy para acá! ¡No se oye! ¡Ay! No! ¡Es aquí abajo! ¡Ese! ¡Es aquí abajo! Mira, ahí está una carriola ahí. Es aquí abajo. Aquí, Meroel. ¿Qué somos, pues? ¿Qué somos? Vas, vas, vas. ¡Ah! ¡Macho! ¿Qué es esa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Aquí, aquí! ¡Me están comiendo, mío! ¡Me están comiendo vivo! ¡Ay, mira ese! ¿Esto es lo que estaba gritando? ¡Eso, pues! Se despertaron todos los zombies, creo. ¡Ay, cabrón! Se acercaron todos los zombies. ¡No me acuerdo qué salieran estos! ¡Ya veo! ¿Sabes que es el polo, güey? ¿No algo? Sí, ¿tú no los habías visto? ¡No! ¡Nomás están los de polo, güey! Pero esos que gritan así, ¿no? Y ahí está, ya está la carriola. Y ahí está la mamá. Con su osito Teddy. ¿Dónde está mi madre? ¡Nomás! 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 ¿Sabía aquí? ¡Un chillo! Un arma y un café. ¡Uy! ¿Los azules son chidos? ¿Sí? ¿Seguro ese? Estoy tirando puro azul y estoy agarrando puro verde Ay, me lo lleve, me lo lleve Ya amaneció, se ve la bloquecita Bueno, creo que ya es todo lo que tenemos que hacer ¿Ya nos vamos o qué? Pues creo que ya abrimos todo No, no, falta este que está bloqueado ¿Pero cómo? No se puede abrir Sí, ahí la corpida Nomás está para paniquear Por arriba, no nos podemos subir mal Parece que no, las escaleras que estaban allá No nos subirían El elevador, el de arriba no lo abrimos ¡Este! ¡El mamado! ¡Este! ¡Qué una cara! ¡Caraculo! ¿Qué? ¿Qué te vas a tocar el culo? Creo que es que... Acá atrás no había nada ¿Dónde abriste la esa? ¿Y eso que me explotó? ¿Qué era? ¿Empujaron la puerta o qué? ¿Cuándo estaba abriendo la... ¿La paga que yo estoy? ¿Eh? ¿Para ese? Le disparaste al ese que está ahí, ¿verdad? ¿A qué? Al extinguidor, aquí hay un extinguidor ¿Qué es él? ¡Ah sí, güey! O sea, yo estoy sacando conclusiones ¿De qué pasó ahí? Para ver si podemos abrir esa puerta No se puede, ¿eh? Parece que no No se puede quitar los... Eso le diste, eso le diste Mira, a ver, ven A ver, ven A ver, ven A ver, ven Te cagas truco, tu mente Pues si lo pudiéramos quitar Allá empujé un mueble pero esa no la podemos superar mira, y hay cosas porque le aprieto la X para ver otra vez si se ve allá abajo otra vez pero ya está abajo, ¿no? a ver para defendirme no no está allá arriba que nos batan puertos, Abril no, es así como un generador de electricidad no, es así como un generador de electricidad para el elevador podría ser pero se ve muy pequeña la zona como que ya es todo, creo a menos que haya algo ahí si aquí se ha atravesado no se puede brincar ahí se ve una pequeña zona pero no no creo que no se puede pasar no 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 hay nada 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 tan bien ha paniqueado pues es que ir commandite está en el top no no solamente para que te paniqueases no se puede me llevar a ello ese ese ¿qué te pasa? y te quería meter por elögur no ¿qué te pasa dato? mira mira mamás Mira, pasa si es que me pete el pinche juego, ya, se me... Se quisiera meter por ahí... ¿Qué hiciste? No... Mira, se me había congelado... Ya lo iba a quitar... De Lego en 3D porque está lloviendo acá afuera... Ya, este ya... Lo vamos a ver acá... Se lo puedes... Se lo puedes... Se lo puedes levantar por ahí... ¿Por aquí? ¿Podemos salir? No, no entro... Nos reaccionaron, ya le metió una, pero no... Métale los cohetes... Ya... Ya lo tengo... ¿Qué? ¡Tac! Es para eso entonces, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué es eso? Pero ahí sí, no, tú... Por... Bien por el S, métese por el pocito, acércate bien... Bien, si, no se puede... Rompemos el juego... ¿Ya estás pillando el juego? De hecho, veo que... Se me está medio... Blaneando... No, vamos... Está pinche maldito ya... No, vamos... No, vamos... No, vamos... Ya estoy... ¿Qué? ¿Te resbalaste o no? ¿Qué te do? Ya estoy... ¡Amén! ¡Amén! Tengo miedo... Él se está... Este está... Este está... Estamos... Estamos... Este, pero sigue ahí... ¡Gracias!